¿Qué tal Franky Amigos? Bienvenidos a una Franky Aventura Más Bueno Franky Amigos, el día de hoy hemos venido a este hermoso río, el Río de los Tesoros En esta preciosidad amigos suele venir muchísima gente a vacacionar Sobre todo en estas próximas fechas amigos Lo que es la Semana Santa y la de Pascua, este lugar amigos se llena pero a tope Por lo cual bueno pues las personas que vienen, los turistas suelen tirar bastantes cosas en este río Además de mucha basura, pero bueno de la basura yo me encargo un poquito sobre lo que voy buscando Y saco lo más que puedo, también no tanto porque hay una buena caminada que dar Entonces bueno pues no puedo cargar tanto pero lo más que puedo me lo llevo El punto es que así como dejan mucha basura amigos también dejan cosas muy muy buenas Joyería, celulares y bueno infinidad de cosas que ustedes se puedan imaginar Y que ya han visto en este canal Así que bueno pues el día de hoy hemos regresado a este bonito lugar A hacer una búsqueda debajo del agua Así que prepárense en su sillón Agárrense la botana Pónganse cómodos Y a disfrutar Pónganse cómodos Pónganse cómodos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya saben que los quieren.